Sambi Que estoy aquí con papá Anda Anda Pues ven ya ¿Quieres ver papá? Anda Samba ¿Quieres ver papá? Sí Ahora mismo la veo Me hago chica ¿Estás contento? Estamos contentos Pero yo ven ya Está diciendo cuando va a venir mamá San te quiero Anda Mira Mira San Te quiero Te quiero Dile Si ya Te traje ese regalito Tienes regalito Ahora voy para ella ¿Tienes regalito? Sí, lo tengo Dice ¿Te traes regalito? ¿Tienes regalito? Sí Me lo quito Venga Hasta ahora Chocolatitas Chocolatitos Que nos vamos A casita Esperando el negrito Estoy aquí Media hora Y estás con tu Cacé con leche Demi Lovato Demi Lovato Que es la que me ha salvado a mi vida a este tiempo ¿Sabes que te quieres ver aquí? Antes de mi familia ¿No estás nervioso? Por verlo Hola 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 ¿Me abre? ¿Me abre? Se esconde Se va a esconder Se va a esconder Cierra, cierre ¿Qué? 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 Sí ¿Qué? ¡Un rico! ¿Nos dicen? ¿Por qué? ¿Quieres estar aquí, chavá? ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, sí, sí. ¿Quieres trabajar? No, pero está guardando la maleta. ¿Qué dice? Chocala, ¿cómo se sabe la reza? El otro día me lo hizo a mí. ¿Otro? El otro día me lo hizo a mí. ¿Estás guardando bien? ¿Seguro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás mejor? Sí, estoy viendo la regulación. ¡Ay, San! ¡Cobre, tío! Esperando. ¡Qué hora he echado, Meli! ¡Qué hora he echado! A ver la hora. Ya tiene que estar aquí. ¡Vámonos! A ver el pelo. A ver el pelo. A ver el pelo. Enseñale tú el tuyo. Enseñale tú tu pelo. El pelo tuto. ¿Quieres ver el mío? Tiene un pelo guay el papi también, eh. Tiene mucho pelo. ¡Qué grande es! ¡Qué grande es! ¿Qué pasa? ¿Te ha traído a tu papá? Sí. Sí, como te lo he dicho, ¿verdad? Sí. ¿Estás contento? Sí. Sí. Se ha saltado de aquí. Ha ido por él, ha ido por él. ¡Ay, San! ¿Qué no? ¿Es frágico? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé. No sabe. Claro que sí, que no sabe. ¡Anda! A costar dormir. ¿Dónde está? ¿Verdad? ¿Te ha visto su mano con el mío ahora? ¿A ver? Un tío grande. Yo, eres un hombre ya. No, eres niño, eres un macho. ¿Oye eres niño? ¿Te contestan de una manera aprobada? Sí. Sí. Me dice, hablando ahí, que había ahí, digo, es un fantasma. Y dice, abuela, que los fantasmas no existen. Eso ha dicho. Sí. Los fantasmas no existen. Digo, sí. Digo, porque los fantasmas son los hombres que se visten de fantasmas. Y las personas, ¿no? No. Son las personas, ¿verdad? Existen las personas. Uno dice, si es que yo he visto uno, digo, está marchando sangre ahí. Abre el balón. Abre el balón. Va a quedar con el sol. O se cae, o va a entrar, ¿no? ¿O qué pasa? Ya, nos vamos a ir, ya. Estás reventando también, ¿no, abuela? No, sí. No, reventando, ¿no? Yo tengo que acostarse. A ver, reventar. La abuela siempre ayudándolo. A ver, chicle. Yo tengo que dejarlo ahí. Ah, ¿y has dejado chicle? Sí, porque ahora se pone duro y... Y se ha puesto duro, ¿verdad? El mío también, hijo. Y a ver, ¿y a qué has jugado con abuelita? ¿Tienes novia? El baloncesto. Mira, el baloncesto. Mira, el baloncesto. Mira, mira cómo echar. ¿San? Esa es la cesta para echar el balón. Mira, mira el balón. ¿San? 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 ¿Tienes novia? ¿Cómo se llama? Gloria. ¿Gloria? ¿Sí? Pues si tú decías que era otro nombre. ¿Yo os lo digo? ¿Tú? No, eres tú. ¿Qué tienes que decir? Yo. ¿Por qué no? No. ¿Por qué no? Ya te lo contaremos, papá. Sí. Ya se lo contaremos, ¿vale? Sí. Otro día se lo contamos. ¿Tú no me lo vas a decir? No, soy novia. Soy novia. ¿Por qué no? ¿Y qué tú me vas a tener que decir abuelo? Sí. Me da vergüenza. Sí. Venga, ven. ¿Y a qué has jugado? ¿A qué has jugado con abuelita? Ahí. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ya lo has atinado otra vez, eh. El mío. Venga. ¿El otro dónde está? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, eh, negrí? Cuando lo veas grande Cuando lo ponemos aquí El cuna Se tiene allí chiquitito Ha crecido un montón Eh, me he fallado Venga chicos Que son ya las 2 de la mañana Y hay que descansar Bueno pues nada Vámonos ya Mira, mira, mira Mira, mira ¿Qué ganas tenía de jugar con su papá? Yo también Porque vamos a poner una tabla muy alta Mase muy alto y Ya les gusta, les gusta tirar eso ¿Qué es? Ah, es esta Venga Y ya está pronto Ahí ya está, vamos a casa ya Venga que hay que descansar hijo Claro, después de la siesta de 6 horas Era para dormirlo ahora Ah, es que tenemos un corazón Para ti Papá, aquí es papá, eh Samba ¿Contento? Sí Papá, espérate Samba Papá Feliz Navidad Feliz Navidad Negri Aquí está el arbolito esperándote ya Medio destruido Ya ha llegado papá, hijo Ya podemos quitar el arbolito Sí Sí, ¿verdad? Porque dijimos que no lo íbamos a quitar Hasta que no estuviese aquí el papi Sí ¿Quién ha hecho eso? El ladrón malo El ladrón malo, dice ¿Quién chido? El ladrón malo Eso, ej, ej, ej El ladrón malo ¿Quién chido? El ladrón malo ¿Quién es malo? El ladrón malo, dice El ladrón malo Ay, qué pillique Ay, ay, ay A ver, ¿qué es eso? ¿Y eso para quién es? Para mi mamá Y para mi mamá Y para mi mamá Y para mi mamá Un corazón Para aquí es como mi color Y por aquí es para el color Y para mi papi Está reventado ya Bueno, Zambi Hay los colores Vamos a despedir el vídeo aquí, ¿eh? Sí Dadle al like, a me gusta Y hago para ti Adiós Es la primera vez que me dice Que sí despide el vídeo rápidamente Porque siempre me está diciendo No, 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 no Pues nada, chocolatitas, chocolatito Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado Dadle al like Ya estamos aquí otra vez Los tres chocolatitos Suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Chao No, que ese no es yo No, 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 no No es tu papá Entonces, ¿está bien ser el segundo o no? No, no No, no A ver A ver ¿Qué te daden? ¿Como? ¡Ey! ¿Qué? Me lo amas al papá No, está Me lo amas al papá Sí 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 Mira, otra vez ¡Gracias!